Bienvenidos a Fabián Nutrición, donde tú encontrarás prácticamente toda la información correcta acerca de lo que nosotros los deportistas hacemos, no solamente los deportistas, pero también las personas sedentarias. En esta mañana rápidamente quiero explicar acerca de la confusión que hay en el peso de los carbohidratos versus las calorías y también el contenido de carbohidratos dentro de lo que es el peso. Hay mucha confusión, pero para eso antes que todo hay que entender de que una persona que enseña nutrición tiene que entender el cuerpo humano, la nutrición, la suplementación, también lo que es la importancia del ejercicio y el descanso para poder desarrollar todos estos compuestos. Y sabemos que en la rama del ser humano hay dos denominadores que son la nutrición y el oxígeno. Sin eso no podemos vivir. La nutrición es la gasolina de nuestro cuerpo y el oxígeno es prácticamente lo que nos da vida. Sin eso no podemos vivir. Por eso entonces digo yo, la nutrición con el entrenamiento y el sistema cardiovascular van el uno con el otro. Ahora, hay mucho que aprender acerca de esto. Digamos cuántas calorías tiene que consumir una persona de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a lo que ellos hayan escogido para su carrera, así sean para ser una persona sedentaria, una persona enferma, una persona vegetariana, deportistas como los futbolistas, los nadadores, los veibolistas y lo que son los físico-culturistas, pero todo es el deporte y la salud. Para nosotros esta mañana entender lo que es el sistema de calorías en los carbohidratos, tenemos que entender también la fisiología del ser humano, el hombre y la mujer. ¿Cuántos carbohidratos consume cada persona a diario? Y solamente eso te lo puede dar una persona que en realidad haya estudiado y practicado la teoría. No solamente lo que tú estudiaste, porque un doctor te va a decir diferentes calorías durante el día, porque ellos en realidad no entienden el sistema calórico de nosotros los deportistas, que somos personas de alto rendimiento. Es como un carro, un carro en la carretera, tú lo puedes manejar lentamente y al carro le echas gasolina y manejas alrededor de la ciudad. Pero si ese carro lo quieres convertir en un carro de carreras para ir a una pista de velocidad, tienes que cambiar todos los compuestos del motor y lo que alimenta el motor para el alto rendimiento. Y eso somos nosotros los atletas. En el sistema calórico de los carbohidratos, como decía, se puede consumir de uno, dos, tres gramos de carbohidratos por peso de libra de la persona. En los latinos se usa kilogramos y nosotros usamos las libras. Estoy hablando en libras. Se usa el sistema calórico de acuerdo en libras. Ahora, muchas personas cuando empiezan un plan nutricional, así sea para sostener masa muscular, para perder peso o subir de peso, muchos lo que hacen es cortar los carbohidratos inmediatamente. Y eso es completamente erróneo. Tú no puedes entrar en un sistema de ketosis, inmediatamente empiezas tú un sistema nutricional. Todo tiene su tiempo y solamente una persona que sabe de esto, un nutricionista, te lo puede explicar. A ti, en esta mañana quiero explicarte, hemos escogido cuatro carbohidratos. ¿Por qué? Porque el contenido de lo que nosotros usamos son carbohidratos de bajo glycemic. No son altos como las frutas y los jugos y otros azúcares. Estos son de bajo azúcar, o sea que se digieren en el organismo más lentamente durante el proceso de lo que nosotros hacemos es comer cada dos a tres horas. Y estos van a desarrollar ese sistema de energía durante ese proceso, ¿ok? Y mantener la rotación durante el día de comer esas cuatro, cinco, seis comidas al día de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu necesidad. Estos carbohidratos en el laboratorio digestivo se digieren súper, súper increíbles. ¿Ok? Ahora, una papa cocinada tiene alrededor de 100 calorías. Una papa frita tiene alrededor de 300 calorías. Es diferente el proceso de digestión en una papa. ¿Por qué? Porque cuando te la comes limpia, asada o en agua, el cuerpo la digerir más rápidamente porque no tiene tantos condimentos y tantos compuestos y tantos aceites para hacer la digestión y en dos horas está digerida. Una papa frita se va a demorar alrededor de ocho horas y eso sin comer nada entre ese periodo de tiempo para que la digestión sea correcta. Pero nosotros no podemos hacer eso. Por eso nosotros no usamos comidas fritas bajo el aceite. Usamos aceite porque es necesario las grasas y después estaremos hablando un poco más de eso. pero la importancia de lo que es cómo procesan estos carbohidratos en tu organismo. Para la mujer también es completamente diferente. Tiene un aparato digestivo diferente que el hombre y las calorías tienen que ser un poco más bajas pero no cortándole los carbohidratos como hacen muchas personas. Ahora, es simple y quiero explicar esto porque los países latinoamericanos tienen mucho problema. De estos cuatro carbohidratos, nosotros usamos aquí en Estados Unidos por onza. Ustedes los usan por gramos. Ahora, dependiendo tu cuerpo, yo te voy a poner un plan nutricional con diferentes calorías y también un sistema de carbohidratos durante el día porque tu cerebro solamente consume 80 gramos de carbohidratos para su funcionamiento. Imagínese lo que viene después para el cuerpo. Entonces, es muy importante consumir y seleccionar los carbohidratos de una manera correcta y hay más. Y sí se pueden consumir frutas y jugos pero a su debido tiempo porque tienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes. Es la verdad. Pero para el proceso de lo que nosotros hacemos los fisicoculturistas competitivos durante un programa para subirte a una tarima hemos elegido estos cuatro compuestos por ahora que es lo que yo uso y con un plan nutricional de una persona que te guíe tú te vas a ver la variación de estos y cómo funcionan en el organismo. Ahora, es muy importante que la persona que tú hayas elegido como nutricionista sepa cada paso de lo que son las funciones de los carbohidratos el contenido de su sistema calórico y el gramaje y también como se dirige en el organismo de acuerdo a tu estilo de vida y tu sistema fisiológico. Digamos, voy a hacer un ejemplo usualmente vamos a hablar de 50 gramos de carbohidratos y recordémonos que una onza tiene alrededor de 28 redondeando 30 gramos. 4 calorías son 1 gramo 4 calorías son 1 gramo para que ustedes hagan la multiplicación o sea que un hombre, una mujer si un hombre está consumiendo 400 gramos de carbohidratos ustedes ya saben el sistema calórico lo multiplican por 4 y ustedes saben exactamente las calorías que están consumiendo de esos carbohidratos. La mujer si está consiguiendo 100, 150 ya saben que lo multiplicas por 4 y tiene las calorías para lo que tú vas a hacer. Ahora esto se divide en diferentes comidas durante el día y más que todo en la mañana tratar de usar los carbohidratos más que todo en la mañana. No es que sea malo comer carbohidratos de noche porque cuando tú ya tienes un programa definido para subirte a una tarima es mentira que tú no puedes consumir carbohidratos en la noche. El cuerpo se adapta al sistema y empieza a quemarlos porque tú estás haciendo un entrenamiento estás haciendo tu sistema cardiovascular y otro sin fin de cosas que tienes que hacer durante el día por eso hay que tener un buen balance y es necesario tener el cerebro bien puesto y pensando en lo que estás haciendo y un cuerpo sin carbohidratos es prácticamente un quiebre es una enfermedad. Así que hay que aprender esto y solamente una persona que sabe te lo va a poder decir. Si tú te sientes sin energía y no puedes funcionar ¿para qué vas a hacer un plan nutricional? Es muy difícil. Bueno, empecemos vamos a empezar digamos en la mañana nosotros usualmente usamos la avena ¿Ok? Usualmente la avena voy a poner lo que son 50 gramos y ustedes lo dividirán de acuerdo a como ustedes les den el sistema calórico ¿Ok? Ustedes lo van a dividir. Vamos a hacer como yo decía anteriormente tu mejor amigo es una copa medidora y una pesa. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una copa de avena la cual se mide antes de ser cocinada. Ya habíamos dicho que esta copa sola pesa 400 gramos. Ahora cuando la subimos aquí a la pesa nos va a dar 485 ¿Ok? Lo pueden consumir pero mientras que lo que nosotros estamos haciendo como fisiculturistas para una para una para una competencia podemos nosotros solamente usar el blanco puedes usar el otro no estoy diciendo que no de acuerdo a tu nutricionista pero el blanco se digiere más rápidamente en el organismo. ¿Ok? Ahora también tenemos entendido que tenemos los vegetales los vegetales son muy poco contenido en carbohidratos pero levantan el sistema de calefacción en el organismo para mejor para mejor digestión y también lo que tú le pongas como el aceite y el vinagre son muy buenos para romper todos esos esos ingredientes dentro de la de la de las ensaladas y las verduras para lavar los órganos y prácticamente para hacer una mejor digestión pero el contenido son muy poco calórico en lo que es el sistema de calorías por eso podemos consumir más vegetales que carbohidratos y también hay que tener saber cuándo hacer esto ahora por favor quiero que entiendan esto en esto es muy importante que ustedes usen también lo que nosotros le llamamos sigamos aquí como ¿cómo se llama esto Vanessa? tenemos aquí los saborizantes ok tenemos el de 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 tenemos Mrs. Dash diferentes sabores tenemos el el ajo y puedes usar cualquier ingrediente que te dé sabor súper increíble son muy buenos no te lo comas simple y también muy importante usar la sal muchos de ustedes dejan de usar sal y es muy malo especialmente cuando están tomando tanta agua y que están orinando todo el tiempo están perdiendo muchos nutrientes muchos vitaminas minerales aminoácidos y en esto está este mineral que es tan importante nosotros tenemos los atletas que consumir de 2000 a 3000 miligramos de sodio fuera de lo que el sodio nos da en la comida regular por lo que nosotros hacemos por eso ustedes tienen muchos calambres no pueden actuar de la manera correcta y si ustedes entienden un poco de los sistemas del organismo y hablando del sistema endocrino se dan cuenta exactamente lo que pasa con el potasio cuando baja de las glándulas pituitarias a las glándulas adrenales y la conversión de lo que hace para el sodio un gramo de sodio retiene 50 gramos de agua y es muy importante porque el cuerpo es agua para las contracciones musculares mientras que nosotros estamos entrenando y no solamente eso el corazón es muy importante sabe que el corazón es el músculo más importante no dejando los demás atrás para poder palpitar y darte la vida que te da así que yo voy a estar hablando un poquito más acerca de los condimentos más adelante pero por hoy te quería traer acerca de los carbohidratos ahora estos se desplazan durante el día y durante la semana en diferentes sistemas calóricos cada nutricionista te tiene que dar ese sistema si un nutricionista te da la misma dieta por dos semanas o una semana piénsalo muy bien eso no funciona así esos son los métodos de los 80 ok por eso si ustedes se dan cuenta mis atletas son calibre profesional desde el momento en que ellos tocan mi puerta mi deber como profesional de tantos años es enseñarte de la mejor manera y por eso estoy haciendo ahora esto enseñándote cómo funcionan los carbohidratos después voy a hablar de las proteínas de las grasas de las vitaminas y los minerales y la importancia del agua después hablaremos de los suplementos pero por hoy quiero traerles esto amigo estás invitado a que seas partícipe de mi equipo FabianNutricion.com www.fabiannutricion.com me puedes encontrar en Facebook Fabian Orozco o en Instagram en Fabian Orozco rayita para que puedan seguir más detalladamente puedan investigar quién soy yo y de esa manera ustedes puedan tener la manera de poder entrar a mi equipo y saber de que un coach que está viviendo y que ha vivido 24 años compitiendo y 40 años en el deporte de el deporte y la salud lo que es el fisiculturismo y otros deportes te puede llevar a ti a conquistar tus metas y te voy a enseñar de la manera correcta todo lo que tú necesitas saber cualquier pregunta que tú tengas por favor no dejes de ponerla enviármela en Facebook o en Instagram y ya ustedes saben mi página también los invito para que vean todas las transformaciones que se han venido haciendo por muchos años y cómo llevamos a estos amateurs a ser profesionales te invito a que seas parte de mi equipo que Dios me los bendiga gracias por escuchar FabianNutricion.com